Hola, mi nombre es Cristal. ¿Qué edad? 30 años. Y contanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño siempre fue cantar. ¿Y no te parece que con 30 años deberías buscar un sueño más acorde a tu edad? Natalia dice que canta mejor que todos nosotros. El otro día dijo que ella y Carlos iban a ser famosas si te iban a ir a Tacualembo. Al infierno supongo. Porque la fama no es un valor cristiano. Y te lo advierto, si no nos envías una señal, te la vas a dar con nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro maravilloso programa ¡Todo por un sueño! Es San Espedito. No es un caballo, que es un infierno. Cristo. Qué bien vestido estás. Y sí, soy el hijo de Dios. Algún día los que se burlan de nosotras nos aplaudirán. Y algún día el mundo será el rey. Una vez le prometí a un amigo que esta historia iba a terminar bien. Tenés un pedazo de pascualina en los dientes. Ay, no te enfoca. Monaco, Pinto. Chiqui, Pinto. Chiqui, Pinto. Yo a loco, Pinto. Chiqui, Pinto. Chiqui, Pinto. Ay, no me conocen. Chiqui, Chiqui, Pinto. ¡Gracias!